¡Hey you! Hola chicos y chicas, bienvenidos a Minecraft, y estamos en esta serie llamada Ocean Block Mode Hardcore, capítulo número 13. Así que bien, vamos a empezar por aquí, por donde lo dejamos en el capítulo anterior, y ya tengo unos planes para hacer en este capítulo, que va a ser conseguir lo suficiente deal como para ampliar esta zona de Mushroom Island y aquella zona que va a ser jungla. También estuve investigando un poquito el mapa, y como verán en el capítulo anterior subí hacia arriba para intentar encontrar un poquito de nieve, pero no pude encontrar, debido a que ninguno de estos biomas que tengo por aquí tiene nieve, excepto el bioma de Taiga. Pero el bioma de Taiga se encuentra por encima de lo que es la villa. Así que bueno, mientras, cuando apenas llueva, vamos a irnos hacia arriba, y vamos a intentar traer nieve. O bueno, y hacernos un muñeco de nieve en la zona de arriba para que esté todo bien controlado y podamos tener nieve infinita. Eso es lo primero. Bueno, como creo que todos saben que era 1.7 y la nieve no cae abajo, por eso los biomas cambian. Así que bueno, y para eso vamos a tener que farmear demasiado. Vamos a hacer entonces dos cosas. Primero que todo, vamos a dejar todas las cosas por aquí. Esto, 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 vamos a dejar primero todo, y vamos a ver las cosas que nos vamos a llevar, porque vamos a llevar solamente palas, palas, dos espadas, en este pico ya tenemos dos espadas, suficiente. Esto de madera, esto, esto y esto. Esto, y bueno, me voy a llevar este hierro también por si necesitamos, y antorchas. Creo que, ah, y bueno, y comida. Creo que esto va a ser suficiente para ayudarnos, así que aquí vamos a hacernos un poco de, un poco de palas. Vamos a hacernos ocho palas, perfecto. Ahí, porque con las palas vamos a intentar conseguir todo esto, vamos a encantar todas con eficiencia uno por lo menos. vamos, perfecto, 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 perfecto. A ver, aquí, perfecto, perfecto, no, 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 perfecto. Y bueno, en el capítulo, como verán, ya tenemos un poquito de mucha, ya tenemos mucho, 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 mucho hierro, pero necesitamos más. Cuanto más, 25 por lo menos de hierro para hacernos todo una armadura completa y ser full hierro. Una vez, uy, un breaking uno. Bueno, una vez que seamos en full hierro, vamos a irnos directamente hacia el, al, al, al nether para intentar traer lo que viene siendo las barritas de blaze. Bien, vamos a poner aquí. Bien, no estamos ausentes. Vamos a dejar que esto crezca, perfecto, eso también. Vamos a dejar esta, esta deir por aquí. Y bueno, ahora sí, nos vamos para arriba. Mejor dicho, nos vamos para abajo. Y esto va a hacer como un pequeño timelapse donde vamos a, donde va a pasar todo rápido porque, bueno, es así. A ver qué más tenemos, qué más necesitamos, creo que tenemos, ah, sí, vamos a buscar, vamos a buscar un poquito de madera por si, porque vamos a necesitar madera para hacer slabs. Y bueno, básicamente, a ver, les muestro cómo va a hacer todo esto. Básicamente, vamos a hacer como una, un tipo de techo en la zona del, del agua, si puede, así los slabs se pueden, se pueden colocar. Vamos a dejar así y vamos a llevar esto. Creo que con todos estos slabs va a ser más que suficiente. Perfecto, ahí, 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 comida por aquí y esto aquí. Perfecto, así que nos vemos en un rato. Encontramos por último esto. Ahí está, ahora sí, nos vemos en un rato, gente. Y ahí el timelapse. Y bueno, gente, ahora sí. Bueno, qué vamos a hacer en este timelapse. Creo que ya lo dije. Básicamente era hacer todo esto con slabs. Poner un techo sobre encima de la arena, como lo están viendo ahí. Y bueno, estuve, corrí varios riesgos porque me quedaba sin aire. Y bueno, como verán ahí los corazoncitos. Te pegan, te pegan, te pegan. Y bueno, pero básicamente solamente era eso. Pero era lo más difícil, digamos. Y bueno, tenía que colocarme una de las formas para obtener aire. Es hacer un, un, como un, como una pared y colocar una antorcha arriba. Pero como estaba a mitad del bloque, era un poco más pesado. Así que simplemente lo único que hice fue colocar una escalera. Y eso ya me da suficiente aire. Ahí solamente coloco luz para que poder ver mejor. Bueno, acá ustedes lo van a ver seguramente todo con... Lo voy a poner brillo, así que lo van a ver bastante bien. Y bueno, básicamente solamente eso. ¿Qué más? Bueno, una vez colocada todo, hice... Me gasté casi todos los slabs, como verán. Y bueno, la, era la, era este desafío nomás. Lo que quería hacer, más que nada desafío. Bueno, para conseguir toda la tierra es posible. Y bueno, después subir y encontrar. Y utilizar toda la tierra para hacer la zona de spawn más grande. Bueno, otra cosa que ya lo había mencionado. Era sobre el bioma taiga. Que como verán en el capítulo anterior. Uy, casi me muero. En el capítulo anterior, eh... Bueno, el... Intenté subir arriba. Porque como verán, en la versión 1.7. No aparece la nieve en cualquier bioma, digamos. Y bueno, este... Como empecé este mapa de Skyblock en... Skyblock, digo. De Osamblock en la 1.7. Los biomas que se generan son otros. Entonces, bueno, el único bioma... El único bioma que tiene para hacer nieve es el de... El bioma taiga. Así que, bueno, era... Es el único bioma con el que voy a intentar subir a buscar nieve. Esa fue una prueba que hice y nada más. Así que, bueno. La onda es ahora conseguir toda esta dirt. Hacer el... Más que nada hacer tiempo. Porque necesito... Necesito los golems de hierro. Para que me tiren más hierro. Y de esta manera, bueno, obtener todo lo que sea el... Hacerme full hierro. Y irme al nether. ¿Por qué necesito hacer full hierro? Bueno, como verán, los blaze son uno de los mobs más molestos. En Minecraft. Porque me queman. Y bueno, con 100 pociones de resistencia al fuego. Y encima estando cerca de lava. Se complica bastante. Y bueno. Full hierro es como que voy a resistir un poquito más. Y bueno, es simplemente... Ese es el motivo por el cual necesito ser full hierro. Para resistir un poco más. Ahí como verán me apareció un zombie. Porque me olvidé de iluminar ciertas zonas. Y así que, bueno. Simplemente fui y las ilumine todas. Y bueno, ahora ya solamente... Una vez puesto todo el techo de arriba. Me empiezo a sacar solamente la arena. Y todo lo que es. La... La arcilla. No es el nombre de arcilla. No me acuerdo cómo se llamaba. La clay. Ahí está. Toda la clay. Y la arena. Bueno. Y bueno, con esto tengo un montón de clay. Un montón de arena. Que bueno, como verán. La arena la voy a utilizar para ir al nether también. Porque como les mostré en el capítulo. En un capítulo. Cuando fui al nether. En la zona de abajo. La única forma de bajar. Es tirar arena. Y después, bueno. Ir bajando de poco a poco. Hasta el spawneo. Y como verán. Está cubierta la zona de todo lleno de lava. Así que bueno. Hay que ir con mucho cuidado. Porque la lava esa está. Está colocada de una forma. Para que la actualización de la lava. Me estropee todo. Así que bueno. Básicamente solamente eso. Y bueno. Solamente saco toda esta clay. Toda la arena. Y ya está. Bueno. Una cosita que podía decirle. Solamente. Creo que lo dije en el capítulo de ayer. También de Skyblock. Que bueno. La 1.8 saldrá dentro de poco. Que ya están empezando a hacerse. En fases finales. De la 1.8. Ustedes pueden entrar en la página de www.mojan.com Y ahí van a poder ver. Todas las actualizaciones que. Que se hacen. En todas las snapshots. Esta última snapshot no se hizo nada. Solamente se corrigieron bugs. Y más se dijo. En la misma snapshot. Que ya están entrando en la fase final. Así que supuestamente. O eso espero. Que ya tengamos la 1.8. Dentro de un mes. Por lo menos. Y a eso. Bueno. Hay que sumarle. Que yo tengo que esperar a que salga el Optifine. Para entrar a una versión mejor. Y poder tener. Bueno. Un. Más estable el Minecraft. Porque. Creo que. Es la única forma. Para que Minecraft. Me grave. Normalmente. Creo. Igual un mundo. Como Oceanblock o Skyblock. Consume muy poquita. Muy poquita RAM. Muy poquitos recursos. Por eso los puedo manejar normalmente. Y bueno. Simplemente eso chicos. Así que. Bueno. Vamos a seguir con esto. Y vamos. Y van a seguir viendo. Más o menos. Lo que. Lo que. Me falta en Oceanblock. Bueno. Skyblock ya está por terminar. Y les quería decir. Que ya tengo los mapas. Listos para. Hacer la próxima serie. Pero no los diré ahora. Y los dejaré para después. Así que. Sigamos. Y bien gente. Estamos de vuelta por aquí. Como verán. Grabe más o menos. Media horita. Eh. Me grabé media horita. Hice media hora de farmeo. Así rápido. Y bueno. Me llevo acá todos los stacks de arena. De tierra. Y arena que obtuve. Vamos a contarlos en este momento. Cuando lleguemos arriba. Vamos a ver. Es de noche. Perfecto. Vamos. Vamos. No se escuchan ruidos. Extraños. No. Uy. Miren ese árbol. Perfecto. Me creció un árbol muy. 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 Muy grande. Vamos a hacernos. A ver. Vamos a hacernos. Hachas. Dos hachas para. Para tener. Perfecto. Ahí. Perfecto. 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 Vamos a poner aquí. Lo que farmeamos. A ver. Vamos a colocar esto. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto. Esto me llevo. Esto me llevo. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Y esto lo dejo. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a colocar los stacks de arena que llevamos. Que saqué. Perfecto. Sacamos 6 stacks. Y medio. Y acá los stacks de tierra. Que fueron varios también. Perfecto. 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 Más tierra que arena. Eso sí. Porque como verán. Yo acabo un cuadrado más. En la zona inferior. Entonces eso hace que pueda sacar más. Más arena que. Más tierra que arena. Bien. Perfecto. Los de nero guard. Lo replantamos. Vamos a tirar estos árboles. Vamos a poner primero eficiencia a esto. Eficiencia a esto. Y lo que vamos a hacer rápidamente. Va a ser. Agrandar la zona. O me refiero a terminar la parte de Mushroom Island. Terminarla digamos. Por completo. No se escucha nada. Vamos a ponernos esta espada por aquí. Y vamos a sacar todos estos. Este también lo vamos a sacar. Vamos a sacar todo. Enseguida. Rápidamente. Rápidamente. Quiero hacer también carbón vegetal. Esto sí que. Con esta. Con esto me va a ayudar bastante. A hacer carbón vegetal. Perfectamente. Uy. Se me rompió el uno. Miren. Este jungla. Se nota mucho. O no. Ah no. Aquí. Se nota bastante. La textura de las hojas. Este tipo de hoja. Con este tipo de hoja. Es como más verde la parte cuando hay jungla. Así que voy a intentar. En este tiempito que tenemos. Voy a intentar hacer todo lo posible. A ver a ver. Vamos a matar esto. Vamos a farmar aquí. Vamos a intentar agrandar la zona. Todo lo que podamos. Olé. Perfecto. La matamos. Oye. Hay un. Hay un full full. Full cuero ahí. No. Una pala de hierro. Joder. Lo soportan. Ahí está. Perfecto. Matamos a este. ¿Por qué hay una araña allá? Hay uno que se está quemando. Pobre. Bueno. No importa. Ahí está. Vamos a matar a estos flippers. Ahí está. Muerto. 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 Y. No se muere. Y muerto. Matamos aquí. Perfecto. Muerto. Otro creeper. No quieren salir. No. Tío. Me alejé muy despacio. Bueno. Creo que con esto ya están todos los creepers. A ver si hay alguno más. No. Hay una araña por ahí. Bien. Bien. Perfecto. 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 Aquí tengo un par de bloques. Vamos a. A reparar rápidamente. Esto así. Esto así. Y. Tan 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 tan. Y aquí. Esto es suficiente. Aquí. No. No. Esto. Y esto. Perfecto. Y acá. Deer. Perfecto. Vamos a ver si podemos seguir tarando esto. Dios. Árboles gigantes. Árboles gigantes. Árboles gigantes. Un poquito de deer. Perfecto. Una pala aquí. Dios se mide esta pala. Eficiencia 1. Perfecto. Vamos a utilizar esta. Y el hacha. Aquí tenemos más madera. Perfecto. El hacha. El hacha. El hacha. ¿Dónde está el hacha? Aquí. Y. Ahí está. Perfecto. Vamos a subir a tarar todo lo que podamos. Rápidamente. Porque quiero por lo menos terminar el capítulo. Haciendo por lo menos los dos lugares. Y si podemos. Y si llueve. Vamos a ir a buscar nieve en la zona de arriba de Taiga. Perfecto. 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 Rompemos aquí. Perfecto. 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 Rompemos ahí. Rompemos ahí. Rompemos ahí. Dale más. Rompemos aquí. Y hay otro más ahí atrás. Ese más. Y donde más. Aquí. Aquí. Y. No veo más. Por arriba. No. Por acá. Hay mucha. Hay mucho árbol por ahí. Vamos a ir por aquí. A ver si puedo subir. Antes que se desaparezca. Aquí está ya el otro árbol. Seguramente este árbol también va a agarrar. Así que. Lo vamos a romper directamente desde aquí. Desde arriba. Perfecto. Perfecto. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. 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 Y esto. Muy bien. Perfecto. Se nos rompió solamente un cactus. Por lo visto. Perfecto. Perfecto. No queda nada de madera. No. No. Perfecto. Sacamos todo el adil. Sacamos todo el adil de aquí también. Perfecto. 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 Trabajo rápido. Trabajo rápido. Esto me vamos a sacar. Perfecto. Y aquí. Ahora sí. Vamos a guardar esto. Esto. Vamos a poner esto por aquí. Así. Lo tengo más o menos separado. Esto por aquí también. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y vamos a guardar. No escucho ningún. Ningún golem. Nada por el estilo. Joder. Hay dos. Hay tres. Hay dos. Hay tres. Hay tres. De. Dios. Dios. A ver. Permiso. Hay tres golem. Necesito quince hierro. Si cada uno me tira cinco de hierro. Estamos. Salvados. Pero. Matar tres golem. Va a ser un poquito más complicado. Así que vamos a hacernos. Un peto. Un peto ahí. Perfecto. Ya con este peto. Por lo menos vamos a resistir. Creo un golpecito. Un golpecito más. Nos va a dejar con un corazón. Creería el golem. A ver si le podemos pegar desde aquí. Si le damos suerte. Lo matamos tranquilamente. Que no lo empuje. Joder. Ahí está. Matamos. Tenía dos. Me dio cuatro. Perfecto. Vamos a buscar los otros dos más que están por aquí. Aquí. Perfecto. Está. Uy. Estaba atrapado. Los dos me miran con una cara de que me van a. Uy. Uy. De que me van a matar. Si uno le pega un golem. El otro también reacciona. Joder. Y los sabrianos que están acá. Molestando. Perfecto. 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 Hay uno más. Uno es más simple. Ahí. Lo matamos. Y hierro. A ver cuánto tenemos. Trece de hierro. Trece de hierro. Trece de hierro. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué nos hacemos. Vamos a ver. Primero. Vamos a hacernos los pantalones. Perfecto. Y el casco. Perfecto. Tenemos. Casi estamos full hierro. Me faltan solamente. Nos faltan tres más. Tres más. Tres más. Tres más. Un golem más que aparezca. Y ya estamos creo. Bien. Vamos a hacer esto. Entonces rápidamente. Aquí. Hay que delimitar esta zona. Uy. Joder. Perfecto. Está lloviendo. Mushroom Island. A ver. Vamos a ver por aquí. Esto es Plains. 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 Acá es Mushroom. Mushroom. Acá es Plains. Sí. Aquí. A partir de aquí. Y hasta. Esto también es Mushroom. Este es Plains. Perfecto. Hasta aquí. Entonces vamos a sacar esto. Esto. Y esto. Y vamos a poner. Deer por aquí. Vamos a hacer esto. Sí. Esto sí. Esto sí. Más o menos. La misma distancia que aquel. Perfecto. Así. Creo que ahí. A ver. Mushroom. Plains. Perfecto. Uno. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y Plains. Perfecto. Volvemos a hacer lo mismo. Aquí vemos Plains. Ahá. Plains. Mushroom. Plains. Perfecto. Y acá contamos siete de vuelta creo. Siete. Siete. Perfecto. Acá hacemos de vuelta. Lo mismo. Aquí vemos. Aquí desaparece. Perfecto. Esto también es Mushroom. Esto es Plains. Perfecto. Hasta aquí. Y contamos siete. Aproximadamente son siete. Aquí. Y aquí. Sí. Siete. Y ahí. Esto es Mushroom. Este es Mushroom Island. Perfecto. Esto también. Esto también. Esto también. Esto. Esto. Y desde allá. Todo esto. Perfecto. Ahora vamos a sacar simplemente. Todo esto. Y ya estamos. Y hay que rellenar toda la parte del medio. Y listo. Vamos. Perfecto. 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 Ahí está. Ahí está. Vamos a traer un poco más de Dirt. Oh shit. What? What? Me quedé ahí un bloque. Pero de... Del de selva. No era el normal. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a tapar esto. Párpidamente sacamos. Ahí. Tres stacks. Dos stacks y doce. Uy. Uy. Ahí. Ahí. Perfecto. Tapamos. 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 Y tenemos ahí. Tapamos. Perfecto. Toda esta zona es Mushroom. Ahí la... Ya está. Completa. 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 Listo aquí. Y vamos a irnos hacia arriba. Porque voy a... Uy. Vamos a sacar esto también. Vamos, vamos, vamos. Listo. Vamos a dejar acá las 50 de estas. Está aquí. Está aquí y nos vamos a ir hacia arriba. Porque vamos a hacer la zona esta. Ah, pensé que había escuchado un Golem. Joder. A ver, vamos a sacar esto. Este... Esta papá también. Papá, papá y papá. Perfecto. Perfecto. Vamos a replantarla. Replantar, 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 replantar. No tenemos nada de carbón por ningún lado. Vamos a dejar entonces 16 y... Vamos a poner así. Bien, perfecto. Dos saplings de jungla. Perfecto. Vamos a dejar aquí los saplings. Uy, tenemos 13 más de aquí. Genial, genial, genial. Perfecto. Aquí rápido hacia arriba. Bueno, para ir arriba vamos a hacer escaleras. Vamos a necesitar un poco de madera. Vamos a llevarnos dos. Está aquí de madera esto. Y escaleras vamos a hacer aquí. Ahí está, perfecto. Creo que... Con esto basta. Sí, suficiente. Aquí madera, madera y falta... Ahí está, tenemos el otro stack aquí. Vamos hacia arriba. Perfecto. No está aquí. Esto así y así. Vamos a ver si llevo palas. Perfecto, todo esto así. ¿Por qué palas? Porque con esto no vamos a ir hacia el... A ver, esto tiene que ser en toda taiga. Taiga, 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 taiga. Aquí en la punta lo vamos a hacer para que sea más... A ver, ¿qué es esto? Ah, acá ya se transforma en planes. Vamos a hacer más en el centro. Por aquí. Aquí. Y tic, y tic. Las escaleras las vamos a poner cuando estemos bajando, pero si no vamos a demorar mucho más tiempo. Y así es más fácil. Ta-tan, 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 ta-tan. Y vamos a ver hasta que... Vamos a esperar hasta que se desaparezca la lluvia y empiece a caer nieve. Vamos rápido. Solo necesitamos 8 de nieve. Eso va a ser más que suficiente. Vamos, vamos. Ahí está. Vamos a subir un poquito más. Ahí está, perfecto. Aquí, 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 aquí. Y vamos a hacer una pequeña plataforma por aquí. Una plataforma de... 5x5, 5x5. Aquí, aquí, perfecto. Perfecto. Y perfecto. Y la bajada la vamos a hacer aquí. Una subida, mejor dicho. Oh, shit. Vamos a romper esto ahí. Perfecto. Y vamos a hacer una mesa de crafteo. Aquí. Menos mal que me traje palitos. Porque hay que hacer vallas. Perfecto. Vamos a hacer 10 vallas, por lo menos. Ahí está, perfecto. Y aquí vamos a... Pala, 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 pala. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Faltan... Faltan 2 más. Vamos. 7. Vamos a construir aquí la zona para el muñeco de nieve. Que lo vamos a poner aquí. Y ahí, perfecto. Y 8. Perfecto. Hacemos esto. No. Ahora que me acabo de correr, me olvidé la cabeza de nieve. Bueno, no importa. Ahora bajamos. Así de paso lo hacemos en la zona de la escalera. Y ya está listo. Y vamos a bajar por aquí. ¡Uh! ¡Joder! Cómo me hundo, eh. Cómo me hundo, cómo me hundo. Genial. Bien, vamos a... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Corremos, corremos, corremos. Ya va. Hagamos... Una... Otra... Uh, ahí tenemos un... Un denderman loco por ahí. Vámonos. Eh... Para que quiera. ¡Oh! 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 ¡Ender Pearl! Perfecto. Bien, vamos a subir entonces. Hacemos así. Hacemos así. Y vamos poniendo escaleras así más fácil. Y bueno, ya para la próxima subiremos por aquí. Y... Hay un pequeño, pero pequeño, pero grandísimo, pequeño problema, eh. Que es que, eh... Al tirarme, no puse luces. Entonces, me puede aparecer... Un mob. Correcto. No solo me puede, sino que apareció. Perfecto, perfecto. 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 Uh, de ir, que no los veo. ¿Dónde está? Aquí. Tranquilo, tranquilo. Ahí. Y ahí. Hay un... Hay un... A ver, vamos a ver qué hay. Hay un esqueleto y un... Hay un esqueleto y un zombi. Perfecto. Perfecto, perfecto. Listo. A matarlos. Me tiró el esqueleto. Vamos, vamos. No me mata. 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 Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí está. Muñeco de nieve. Muñeco de nieve. Muñeco de nieve. Casi muero. Vamos a poner luces por aquí. Luz por aquí. Luz por aquí. Y luz por aquí. Perfecto. Ahora aquí. Bueno, esto no importa. Vamos a sacar aquí un stack, más o menos. Estoy lleno de cosas. Vamos a tirar entonces esto. Esto lo vamos a unir con esto. Con esto y con esto. Perfecto, perfecto. Esto lo tiramos, esto lo tiramos, esto lo tiramos, esto lo tiramos. Pala, pala. Y acá hacemos espacio. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Uy, uy, uy. A ver. Ahí está. Y ahora sí. A sacar. Necesito por lo menos, voy a sacar un stack de nieve y cuatro stack de nieve normal, digamos. Así que por eso voy a necesitar bastante, bastante, bastante nieve. Ahí está, perfecto. Sacamos esto. Y, uy, ya tengo más espacio para este. Ahí, ahí. Y aquí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Perfecto. Tenemos 32. Vamos a hacernos una pala de piedra porque no quiero gastar esta pala que tengo aquí. Perfecto. Y acá. Vamos a gastarlo completamente y vamos a ver cuánto nos da. Perfecto, perfecto. Y ya no nos queda nada. Bien. Sacamos todo esto. Ahí. Ponemos ahí, ahí. No, esto no. Este ahí. Perfecto. 16. Uy. Acá todavía falta. Perfecto. Aquí y aquí. Perfecto. Y 16 más necesito. Ahí. 6. 7. 8. 12. Joder. 12. Y esto. Con esto. 14. Ay, joder. Son 16. Listo. Y con esto 16. Dios. Qué pun. Qué, 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 qué. Exacto. Que quiero las cosas, eh. Bueno, no importa. Después podemos subir y bajar más. Y para traer más. Eh, ¿para qué son estas bolitas de nieve? Especialmente las voy a utilizar contra los Blaze. Y se puede. Más o menos lo que es para lo que lo quiero utilizar. Es para los Blaze. Bien, perfecto. Vamos por aquí. Y ya tenemos los golen de nieve por lo menos ya terminados. Y ahora que es de noche vamos a aprovechar y hacer esta zona por aquí. Que es jungla. Vamos a ver. Si en Mushroom Island la empiezan por aquí. Esto, esto no es Mushroom Island. Así que vamos a sacarlo. No. 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 Fail. Oh, shit. Araña invisible. Araña invisible, pero no la vi. Araña invisible, eh. Ya está. La araña invisible. Otra vez. Espera que me ponga una espada. Oh, la mato así. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí. Perfecto. Muerta. Perfecto. Perfecto. Sacamos esto y esto. Ahí está. Muy bien. Y ahora aquí. Ah, no. Aquí esto lo podemos. A ver. Vamos a hacer así. Así y así. Esta zona la rellenamos de vuelta. No sé qué sucedió con la madera que tenía. Pero bueno. La idea es que esto tenga así. Así. Y no tengo slab de madera, joder. Pensé que había agarrado los slabs que se cayeron de aquí, supuestamente. Tendría que haberlos agarrado, pero bueno. Así para que tenga un espacio para ir tranquilamente toda la dirt que tenemos aquí. Y ponemos aquí, aquí y aquí. Y acá para que se siga abriendo. ¿Por qué? A ver. ¿Dónde? Plains, planes, planes. Aquí. En este cuadrado. Este cuadrado. Este. Sí. En ese cuadrado empieza lo que es jungla. Ahí. Ahí. Y aquí. Este es jungla. Esto también es jungla. Esto también es jungla. Esto también será jungla. Esto. Esto es planes. Todo esto es jungla. Perfecto. Una. Son siete más o menos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Oh. Enderpearl. 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 Hola. Enderpearl. 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 ¿Esto qué es? Esto sigue siendo jungla. Este es planes. Perfecto. Perfecto. A ver. Este es jungla. Aquí es jungla. Aquí es jungla. Aquí es jungla. Aquí es jungla. Esto que es jungla. Nope. Planes. Sí. Hasta aquí. Este es planes. Perfecto. Aquí. Por aquí más jungla. Este es planes. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Aquí. Aquí. Este es jungla. 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 Planes. Tres. Seis. Y siete. Perfecto. Entonces será jungla aquí. Jungla allí. Y bueno. Hay que romper también la parte de adentro. Vamos a ver. Creo que ya estamos a tiempo. A ver. Sí. Estamos justo, 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 justo a tiempo. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Vamos a matar esta araña. Así. Perfecto. Y nada. Termine por lo menos de hacer el muñeco de. El muñeco de. El muñeco de nieve. Y bueno. Ahora tengo que terminar de hacer. Esta zona de farmeo. Esperemos que me spawne un golem. Y vamos a ir directamente a matar. Los blaze. Vamos a ver. Vamos a matar este creeper así. Ole. Y ole. Más creeper. No. Vamos a agarrar aquí las flechitas. Las flechitas. Las flechitas. Y nada chicos. Bueno. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Denle like favoritos. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo capítulo. Uy. Uy que me ahogo. Uy que me ahogo. Uy que me ahogo. Ahí está. Denle like favoritos. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y nada. Pásense por otra serie de Skyblock. Que le va a quedar. Ya le queda muy poco. Muy poco. Pero muy poco eh. Así que nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau chau.